La gran mayoría del año estuvimos peleando la parte baja. Nos salvamos, eso fue importante, pero bueno, creo que quedamos un poco en deuda a la hora de los puntos que sacamos. No tuvimos un buen desempeño y creo que eso es difícil, porque sabemos que acá gimnasia siempre fue fuerte. No tuvimos en el nivel nuestro que teníamos que estar, en el nivel individual. Por algo pasaron tres técnicos. Así que bueno, hacer autocrítica. Como decir vos, nos salvamos a lo mejor no por un mérito propio, pero bueno, la alegría la semana pasada fue muy grande, porque el sufrimiento del día a día y a lo mejor esta camiseta en la categoría que esté peleando donde esté peleando es feo, para nosotros sabemos que es así. Lo dejan todo en todos los partidos, no se le puede reprochar nada. Es difícil a veces con los nervios, cuando pelear el descenso, la presión. Hay muchos chicos chicos, chicos acá de Jujuy, que el día a día salían caminados, o lo que sea, que es nacer acá en el club y estar peleando esta situación complicada. Pero lo más grande somos los que nos hacemos cargo de esta situación que vivimos, en que tenemos que, creo que le dejamos algo lindo a los chicos, que siempre pelear y no bajar los brazos. Y bueno, acá lo más importante es que en gimnasia se quede Nacional B. Bueno, y también lo más importante para los hinchas es que se preguntan si te vas a quedar. Tengo contrato, tengo contrato hasta el año que viene, hasta el 2020, pero bueno, vamos a ver qué quiere Marcelo, que es el que hoy armará, estuvo hablando todos estos partidos y seguramente en la semana comunicará a cada uno qué es lo que quiere hacer, hablará con los dirigentes. Pero bueno, ojalá se dé, porque me gustaría tener una... Ya tengo tres años acá y estoy muy cómodo, pero me gustaría pelear algo importante. Gracias.